Uno de los consumismos más grandes en el mundo es el tratamiento estético y es que ¿quién no quiere retrasar la edad un poquito, verdad? Sin embargo, hay quienes eligen optar por este camino y hay también quienes no, y es muy respetable. Como el caso de Rebecca Jones, quien a pesar de haberse visto afectada con su colágeno por el cáncer, que le tocó batallar, se negó a someterse a inyectables. Ella prefirió llevar su edad con dignidad y disfrutar de los años en el tiempo. La actriz estaba consciente de que el tiempo no espera, y a pesar de haber tenido hoy en día las facilidades por retrasar esas molestosas arruguitas, quería llegar a la vejez con un rostro normal. Si no tienes cuidado, tu cara empieza a tomar una forma rara. Eso sí, en algún momento reconoció haber usado el Botox como una herramienta efectiva, pero no duradera. Ella se cuidaba de una forma un tantito distinta, y es que la famosa, si bien no acudía al médico para un retoquito, sí tenía sus técnicas infalibles. Pero yo sí soy partidaria del Face Yoga. El Face Yoga es prácticamente una estimulación de los músculos que tiene como resultado darle la firmeza que el rostro necesita, en zonas específicas como la papada. ¿Se te quitó la papada? ¿Cierto? Y lo compartes. Sí, el Face. ¿Listaron todas las líneas? Yo tenía esta, bueno, la tengo todavía. Pero no me pongo nada. Esto dejaría en completo descarte que se haya realizado alguna cirugía estética, como se comentó en su momento. ¿Qué si la nariz o el mentón? Pero si nos vamos a un par de imágenes referenciales entre la Rebeca de joven y la de 65, podemos comprobar que estaba idéntica, con el mismo carisma de siempre y su distinguido porte. Descansa en paz, Rebeca Jones. Por cierto, antes de irme te invito a que te enteres a cuánto asciende el millonario patrimonio que dejó Rebeca Jones. Aquí te lo dejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!